Muchas gracias por venir, por estar aquí, me llamo Sinoe Sin Kirin, toco la guitarra con el grupo Ministry Muchas gracias a los grupos que han tocado, los que van a, un poquito que falta, mis amigos Les voy a tocar unas canciones de Ministry, y si tienen preguntas después, o lo que sea Se las voy a contestar, ok, espero que les guste Sinoe Sin Kirin Sinoe Sin Kirin Diseñé yo este, el símbolo este, quiero decir Sin Y Shekker, la compañía esta Dijeron que si quería mi modelo y por eso diseñé esta guitarra Me encanta, es la que uso con Ministry, cuando andamos on tour Es la única que uso, para que alguien se la, se la gané Ok, voy a tocar otra canción, que se llama Rio Grande Blood Y ahora, un mensaje de Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush G1B4 3D1 2D3 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 3D3 3D4 4D5 4D3 4D3 5D3 4D5 5D6 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 6D6 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 7D6 7D6 6D7 7D6 6D7 6D6 6D7 6D7 7D6 6D7 7D6 6D7 7D7 7D8 6D7 7D7 7D6 7D7 7 Me llamo Simuel Kirin Simuel Kirin Tengo como 10 años con Ministry También toco con Revolta Cox He tocado con American Head Charge Lords of Acid Muchos otros grupos Yo nací en Los Ángeles Mis padres son Mexicanos Viva México Por eso estoy yo Muy orgulloso de estar aquí Haciendo esta Pequeña gira Mi mamá nació En el río Nayarit Mi papá de Reynosa Y yo no Había regresado a México Desde que tenía 5 años Y hace un año Ministry Tocamos en Guadalajara Y en la capital Y Yo siempre toda mi vida Quería tocar en México Por eso Muchas gracias A todos ustedes Por venir Y acompañarnos Muchas gracias Muchas gracias A Studio Live Un aplauso Al Club Studio Live Un aplauso A todos los grupos Que ya tocaron Mis nuevos amigos Y mi pata Nosotros Que van a tocar Muchas gracias A todos ustedes Pues voy a tocar Una más Ok La verdad La verdad no Para llegar a Al Mi cantante es cubano Entonces No hubo problema ahí Casi todos somos mexicanos Ahora en Ministry El otro guitarrista César Es mexicano Tony Campos Del bajo También mexicano Al cubano Pero No No tuve muchos problemas Haciendo en Los Ángeles Muchos latinos ahí Y yo siempre pues Más pensando en la música Me valía mal De lo que Decían otros de mí Cuando me críe yo Eran casi todos Juegos Americanos Y pues Yo sé que no me querían Pero Me valió madre Yo estoy aquí Ellos no Ese Bécil Que está allá No lo queremos No queremos a nadie La verdad Pero Menos a ese Pendejo Ya Estoy sordo No oigo Él no se lleva Contigo Él está tranquilo Aquí estupando No me voy Una broma ¿Cómo? Una broma No No me voy Otras preguntas No Un poco de las pastillas De mi guitarra Hace años Cuando diseñé La guitarra Estaba yo Con Seymour Duncan Que son las que Vienen en esta guitarra Ahorita Yo ya regresé A EMG Y para el sonido De Ministry Le quedan más Estas pastillas Pero cuando no estoy tocando Con Ministry Estoy usando Seymour Duncan Pero no diseño yo Los canes Esas Son Seymour Duncan Con accounts Las que vienen Stock Con la guitarra Ya No pero Los conozco Yo conozco a Tony Campos De hace más de 20 años También a Dino Y voy a hacer una canción Para el siguiente Disto de Bluquería Ahorita andan en Australia Parece Beer Factory Andan en Australia Ya Pero ya Yo conozco a Tony Desde que tocábamos En los clubs En Los Ángeles Enfrente Cuando él estaba con Static X Se llamaban Static Entonces Y Tony No estaba perdón Pero tenía pelo Y Había como 5 personas En los clubs No había nadie Desde entonces Conozco a Tony Y yo metí a Tony A Ministry En el 2007 Ya Bien amigo mío Otra pregunta Depende de qué tipo De música Estás Así Depende Porque Cada canción Muy diferente En una Podemos tener Un riff Como una canción Como New World Order Es Esa es todo El riff En toda la canción Y esa es toda la canción Entonces Depende de la canción Con el que estés haciendo Con el que estés haciendo la canción El cantante Yo hago las canciones Yo hago la música Para mí Desde que entré Los últimos 4 o 5 discos Al hace toda la letra Toda la voz Y yo hago toda la música Y entonces Yo Empiezo con una idea Puede ser un riff Y luego Como decir Un intro Y luego un verse Y luego un chorus Y luego Pero ya se la doy a Al Y ya me puede decir No En esta no quiero Ir al chorus Ahí Hay que hacer El verse Tres veces O cuatro veces Entonces No hay Ninguna Como Fórmula Nomás Fija Siempre Puede ser diferente Ya Pero muy importante Ser Sus propias Sus propias Canciones Es lo que me ayudó A mí La verdad Yo Casi nunca Aprendí A tocar covers Más bien Desde como Los Trece Años Empecé yo Hacer mis propias Canciones Y eso es lo que Pues Me ayudó A nuestros grupos Ya Otra pregunta Bueno Querían como Dos preguntas Para mí Mini Trees Es el padre De Con los padres De Industrial Mekar ¿Qué te sientes? Están tocando Los padres Ya no Ahora ellos Los aboguitos Ya Estamos viejos ¿Qué te sientes? Estar en una banda Que son los padres De un De un género Y otra ¿Qué opinas ahorita Que Brunstein De un género De un género De un género De un género Así es No sé si conozcan Trent Reznor De Nine Inch Nails Trent Antes de empezar De Nine Inch Nails No sé si Muchos saben esto O no Él Tocó Con Revolting Cox Que fue De otro grupo De Al Y Después de Que el que se salió De Rolling Cox Empezó De Nine Inch Nails Y Ya saben cuánto Subió De Nine Inch Nails Así es que Así pasa Hay grupos Que se hacen Más famosos A veces Y Pues No pensamos Nada De eso Muy grave Pero Los vamos a ver A Rammstein En Chicago El 15 de julio Para que Pues vean ellos Donde empezó De donde se robaron Todos los riffs Presento Hector Vamos a hacer Una pregunta de trivia Para que se vayan En esta bolsa De Nine Inch Él viene con una camisa De Nine Inch 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 ¡Gracias! ¡Gracias!